Códices de México, Memorias y Saberes es el título de la magna muestra que se presenta en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Nacional de Antropología hasta el próximo domingo primero de febrero. Los códices mexicanos preservan la sabiduría ancestral. La vigencia de estos documentos no se limita al pasado, pues aún hoy las comunidades recurren a ellos como fuente histórica, respaldo legal y símbolo de identidad. Las obras elaboradas sobre diferentes materiales, amate, piel, fibra de maguey, tela de algodón y papel europeo, se exhiben dentro de un recorrido museográfico organizado en tres universos, tiempo, espacio y poder, que son los cánones de conocimiento expresados en los códices mexicanos.